La playa es cerquita Cojamos camiones ticas papi Me voy con la bonita No me esperes tierrita Que no vuelvo Que ya no regreso a la oscuridad De sentirme solo Que ya no regreso a estos días fríos Como en el polo Que ya no regreso a la oscuridad De sentirme solo Que ya no regreso a esos días fríos Como en el polo Mami no te quiten Sigue bailando no importa que se marchiten Que hablen y critiquen Tú eres la más chimpita De lo que es hasta el tabique Esta pa' que la dedique Yeah Quieres que te la dedique Mi música la pongo pa' lo que tú necesites Que ninguna te compite Y lo que me desea que yo te lo multiplique Uh, mamá Cierro los ojos Estoy en Punta Cana Mirándote por la ventana Nadando todo el fin de semana Uh, mamá Cierro los ojos Y estoy en Punta Cana Mirándote por la ventana Nadando todo el fin de semana Mami, tenemos un parcio pa' la playa con los muchachos Tú sabes que yo me la quiero llevar Vamos, ok Dale La playa es cerquita Cogemos camiones pica, papi Me voy con la bonita No me esperes tierrita Que no vuelvo Que ya no regreso a la oscuridad de sentirme solo Lo, 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 lo Que ya no regreso a estos días fríos como en el polo Lo, 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 lo Que ya no regreso a la oscuridad de sentirme solo Lo, 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 lo Que ya no regreso a esos días fríos como en el polo Lo, 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 lo Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamar a la oscuridad de decirle a la oscuridad Que sería extraordinario caminar contigo el vecindario Que no me importan los comentarios Dígame acercarme por lo que sería extraordinario Caminar contigo el vecindario Que no me importan los comentarios Oh Gracias por ver el video Gracias.